Hola Pepe, Isaac Escalera de la cadena ACOPE. Un punto que sabe a poco, sobre todo de la forma que se ha producido. Y segundo, ¿qué explicación tiene el cambio de Jorge Molina por el de ayer? Bueno, a ver, creo que nosotros hemos hecho una primera parte bastante buena. Sin una pena no irnos con un gol más, creo que hemos tenido opciones de hacerlo. Y en la segunda parte, el cambio de Jorge es una equivocación mía. Porque quiero proteger a Lolo Reyes, porque Cejudo está tocado, porque Dani Ceballos ha jugado media hora lesionado. Hemos jugado la última media hora con 10, porque Dani no podía. Entonces, para proteger a Lolo Reyes, la posibilidad de que tengamos un problema ahí, pues he decidido ese cambio y me he equivocado. Me he equivocado porque la segunda parte no... El equipo no ha reaccionado como yo esperaba. La entrada de Alfred nos ha hecho más débiles en vez de hacernos más fuertes. Y nada, pues la culpa es mía. Ya lo he dicho los futbolistas, eso sí. Tenemos que pensar, estamos en la tercera jornada de la segunda vuelta y tenemos que apretar los dientes, porque tenemos todas las opciones intactas para hacer buenas cosas. Pero sí que tengo que decirte que la primera parte me ha gustado mucho y seguramente la segunda la estropello. Buenas, Pepe. Shadi Siblini de Viva Sevilla y Ondaluz, al margen de la autocrítica que estás realizando y de reconocer tus propios errores. ¿Crees que en la segunda parte ha habido una cierta dejadez o, por llamarlo de alguna manera, exceso de confianza por parte del equipo? No, exceso de confianza es imposible porque es todo lo contrario. Tenemos la apretura de meternos arriba, la apretura de llegar a Abril con una posición buena para el sprint final. Nunca puede haber dejadez. Y menos cuando un partido que lo tienes con un 1-0 solamente. Bien, es cierto que la ponferradina no es que haya tenido ocasiones de gol. Nosotros hemos tenido todas las del partido. Me recuerdo, bueno, sí, la de Berrocal en primera parte y poco más. Pero sí que es cierto que mi equipo no me ha gustado absolutamente nada en la segunda parte. También es cierto, vuelvo a repetir, que hemos jugado más de media hora con 10 futbolistas porque Dani Ceballos está lesionado. La lesión de Piscini, la lesión esta mañana de Xavi Torres ha sido un día accidentado. Pero, sobre todo, yo me voy jodido a casa porque creo que por proteger a un futbolista con tarjeta amarilla y prever lo que podía pasar, pues, inconscientemente, el mensaje que yo he mandado a los jugadores es que tenían que defender un resultado. Por lo tanto, la culpa es mía. Y así la sumo. Buenas noches. Jaime Velasco, Canal Sub Radio. ¿Le ha podido faltar a su equipo físico en esa segunda mitad? No, es que es complicado. Te vuelvo a repetir. Tener 11 en el campo, pero en verdad tener 10. Y ir corriendo detrás de la pelota continuamente pues es complicado. Además, cuando creo que hemos hecho opciones antes de ese minuto 55 o 60 de poder ganar el partido, no tranquilamente, pero sí ir con un marcador más amplio. Luego tenemos la, no sé, no le quiero llamar fortuna, pero en el último minuto de descuento, el penalti. Bueno, también creo, también creo en mi forma de ver, no sé, porque desde el área no se ve muy bien. Creo que el penalti que nos ha pitado es penalti, creo que es penalti, desde donde yo estoy. Pero también creo que es penalti uno a Jorge Molina en la primera parte. Pero bueno, eso, al final el árbitro pita lo que ve y uno a uno. Y tenemos que pensar en Albacete y tenemos que pensar que esto es muy largo y que es una carrera de fondo que no íbamos a ascender ni mucho menos en el mes de mayo, o sea, perdón, en el mes de marzo ni el de febrero. Bueno, buenas noches. Pepe, Florencio Ladoñez, Radio Sevilla, Cadena Ser. Ha reconocido un error, pero el futbolista que introduces en el campo es Endiallé. ¿Por qué se debilita el Betis? Y te pregunto también, con Endiallé no debería el Betis, futbolista que además costó fichar por su coste económico, no debería ser más fuerte el equipo? Bueno, esa es la intención. Cuando uno hace un cambio, cuando uno mueve el banco pensando en hacer un cambio, siempre lo hace con la mejor intención. Luego son los propios futbolistas los que hacen bueno o malo un cambio. Ya te he contestado. Yo me he equivocado porque el mensaje a lo mejor que doy a los futbolistas es de que hay que mantener un resultado, que es lo que estoy diciendo, pero luego Alfred, pues a lo mejor no, pero como el resto, en la segunda parte no han estado ninguno a la altura que ellos pueden estar. Pero sí que es cierto que, vuelvo a repetir, que mi decisión de hacer ese cambio, el mensaje que yo mando al equipo, a lo mejor no es el correcto, no es el acertado y ahí viene la culpa. Hace dos semanas había mucha euforia, los resultados daban para ello. ¿Ahora qué mensaje lanzaría o les daría a los propios jugadores en principio? No, ya se lo he dicho. Estamos jornada tres, segunda vuelta. Estamos a dos puntos del primero. Todo por jugar, todo por decidir. A ver si recuperamos a la gente. Vamos a ver el parte de bajas para Albacete. Eso sí me preocupa porque Piscini está descartado. Xavi Torres esta mañana tiene muy mala pinta. Ceballos ha lesionado. Bueno, vamos a ver. Encima, Bruno está expulsado. Alfred tiene cinco tarjetas también. Yo ya tengo que pensar en eso. Xavi tuvo ayer un problema con Portillo. Pensábamos que no era importante, pero al final sí que lo es y él no podía... Tiene el cuádriceps inflamado y no podía competir. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.